Música Hola que tal soy Logan y Steven Yo soy Frodo Buenas noches de hoy estamos en la discoteca de Dubai en un evento de Halloween Por eso ya nos ven ahí ya maquilladitos y más guapos y así o que Guapos Guapísimos carajo Esta vez hemos venido con Whisky Special Queen y también Ron La Cueva Y ya está tomando este borracho ya Así que vamos a buscar pues en esta noche Gente borrachita y que quiera tomar ya gratis Así que vamos ¿Qué tenemos el gustísimo? Claro que si estás con Byron ¿Cómo, cómo? Con Byron ¿Byron qué? Byron KS ¿Y ese nombre quién eligió? ¿Su mamá o su papá? ¿El vecino? ¿El vecino? ¿El vecino? ¿Qué raro, por qué? ¿Por qué? Ahí hubo la madre creo ¿Qué pasó ahí? ¿Con quién tengo el gusto? ¿El ex es Guerrero amigo con el ex es Guerrero de aquí de Dubai? ¿Con quién tenemos el gustísimo? ¿Con Andy Guevara? ¿Con Andy? ¿Con Andy? ¿Es conocido como el Grifilín? ¿El Grifilín? ¿Por qué? ¿Porque usted es Grifo? ¿Full Marihuana? Sí, full ¿Por qué? Oye, ¿por qué estás demente? ¿Con quién tenemos el gustísimo? Con Alejandra ¿Alejandra qué? Rodríguez ¿Con quién tenemos el gusto? ¡Alexandra y Maquingo! ¿Quién es de que está disfrazado amigo? No viene disfrazado Ñaño ¿En serio? ¿Esa careta amigo? Es la normal Ñaño ¿Alejande? Esa es la normal La normal La conquistadora ¡Qué cómico! ¿Con quién tengo el gusto? Hola, ¿qué tal? Steven Julian Kay ¿Tú? Grace ¿Gracie y qué? Seis velas ¿Que son pareja? Perdón ¿Son pareja? No, no Mi prima Soltera, casada, viuda, divorciada, con hijos, sin hijos, relación seria complicada, tóxico, con ganado Es una ganada de mi novio ¿Y quién es el dichoso novio? Steven Steven ¿Y Steven qué? Hernández ¿Qué le puede decir el Steven Hernández ahí? El lobo, con un chiste extraño Ja ja, el sí, como si estas cosas pasaran ¿Con quién tengo el gusto? Alexis Pascual Soltero, casado, viuda, divorciado, con hijos, sin hijos, relación seria complicada, tóxica, con ganado Divorciado ¿Por qué divorciado? Porque las mujeres, no, no aprovechan lo que les da un ¿Pone danse el highway? ¿Pullo, putting my head? ¿Cree que esta maquillado? Solo me declararon las líneas de expresión Esta cosa es real hijo Soltero, casado, divorciado, relación abierta, relación complicada o tóxica Relación complicada ¿Por qué complicada? Con la vecina ¿Con la vecina? ¿Por qué dice que esta complicado? Es que queda al frente ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo eso? Es que cuando llego no se donde entrar, al frente o al otro frente Vaya, no encuentro fallas en su lógica ¿A ti te has rascuñado tu mujer? ¡Ay! ¡Oh my god! Yo no tengo novia, gracias a Dios, si no sabes que no No, novio, tampoco ¡Varón y con la cartera! La cartera, pero de ahí te desviaste Maravillosa jugada ¿Qué pasó ese ejemplo que le está dando la juventud ahora? Es que ahora ya la gente ya no estudia, mejor consume droga ¿Casada, casada, divorciada, relación abierta, relación complicada o tóxica? ¡Casada! ¡Casada! ¿Cuánto tiempo ya lleva casada? Unos siete años ya ¿Siete años? ¿Cuántos años tiene ahorita? Tengo miedo ¡Tengo miedo! ¿Se deja pegar o no? No, 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 no Wendy no me pegues por favor ¿Qué pasó? ¿Por qué no quiere que la entreviste? ¿Por qué no? Vaya, no encuentro fallas en su lógica Esperación seria complicada con ganado o tóxica? Es un intermedio entre tóxica y soltero Mi prima ¿Pero qué es? ¿Más soltero o más tóxico? ¿Pero qué es? ¿Más soltero o más tóxico? ¡Calla! ¡Entre más chumado o más soltero! ¡Claro! ¡Exacto! ¡Ya! ¡Ya nos exhibiste! ¿Le hace a los dos bandos o solo se tiró a uno? A ver, ahorita para echar una sola cosa no vale ¡Ay! ¡Oh, my God! A disfrutar de bastantes maneras, todo bien Entonces hay que estar de a las dos cosas ¡Lo que caiga entonces! Si caen las chicas, caen las cascas vos ¡A la verga! ¡Para todos hay! ¡Para todos hay! ¿Y usted recibe o le dan? ¡Va! ¡Le da! ¡Hay que recibir ya! ¡Y que hablemos! ¿Y alguna vez le han dado? ¡Sí! ¿En mi pasado? ¡Sí! ¡Lo han cueteado! ¡Suele pasar! ¿Sabe estar ahí con dolor de nalgo o algo? ¡No! ¡No! ¡Los escobazos! ¡Los escobazos! ¡Los escobazos! ¡Claro! ¡Con la escoba y todo le dan por ahí atrás! ¡Claro! ¡Los escobazos! 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 Rápido ya Mídeme rápido ya Mídeme rápido ya Mídeme rápido Vamos a regalar este traguito por allá Vamos Y los saludos atrasados de este video Son para Mela Nimera que dice Asomarán para otra entrevista Son grandes TV Crazy Dios les pague mi amor Así que pues tade que asome para la próxima entrevista Pues también un saludo para Alexis Usuay Que dice saludos desde Bolívar Caballo Caballo asomará A ver un saludo para Kelly Rosero Dice saludos desde la Quick City Ibarra es eso Quick City la ciudad blanca verdad Para mis pais Que paisanos Caballo en el aire Un saludazo reina hermosa Preciosa Para Liz Guerrero también Excelente servicio Saludos También saludos para ti Para Steven Pérez Que también nos dice Saluditos Un beso Eso ha sido todo Si quieres comenta aquí abajito en el video Para mandarte saludos Con todo el chungo que tenemos Eso es todo Así que Bye Adiós guapos Comparte el video con tus amigos Deja tu like Y comenta No olvides suscribirte Para que seas el primero en ver nuestro contenido Hasta la próxima No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte